¡Adiós! 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 Fui tu amiga, fui tu compañera Ahora olvidé muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me voy a romper y darme esta maldita Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué ¿Cómo fue quien me dejaste de amar? Yo aún podía soportar ¡No canta falta de querer! Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué ¿Cómo fue quien me dejaste de amar? Yo aún podía soportar ¡No canta falta de querer! ¡No canta falta de querer! ¡No canta falta de querer! Ven yhin ¡Gracias!